Bueno mi gente y recibió su calificación no sólo desde la ONU sino desde nuestro país y nosotros lo calificamos como lo que es el dicta de Miraflores Por eso se los traigo en noticia de última hora Si, esa es la calificación que realmente merece el dicta de Miraflores Ahora quieres ver de qué trata, quédate todo el video y verás cómo están las cosas en este momento Directo, muy directo, no sólo lo dice el interino que no es santo y nuestra devoción, quiero aclarar, lo decimos nosotros también Tras el informe de la misión de la ONU, el dicta debe ser señalado como lo que es evaluado como lo que es Su evaluación es como la de un dicta, si, eso es lo que es, eso lo podemos ver Entre lo que dijo Bolsonaro, lo que dijo otros presidentes de otros países Aclarando muy bien lo que representa el dicta de Miraflores El presidente encargado de Venezuela, Juancito Guaidó, destacó los señalamientos de la misión de la ONU Sobre lo de humanidad referente al dicta de Miraflores Que ratifica lo que su administración, la administración de Colombia Su administración anterior, la administración de Brasil Que son sus hermanos más cercanos Lo certifica hoy en día La naturaleza normal Del régimen De la dicta del de Miraflores Hoy la ONU lo confirma Ya lo dijimos en el video anterior Todo lo que hemos dicho Hoy se muestra ante el mundo Ante todas las personas que lo dudaban en algún momento El dicta debe ser evaluado como lo que es El dicta de Miraflores Y miembro de una corporación Que siempre ha hecho lo que ha hecho Él su organización Hoy martes, noticias frescas de hoy Lo determinó Al régimen de Miraflores Así Así están las cosas Y eso es lo que es Por eso Quiero Confirmarles Y se confirma Que es parte de esa corporación Esa o esa calificación De hoy 20 de septiembre Deja al dicta de Miraflores Donde debe estar Lo que es Y lo que no va a dejar de ser Por mucho que hayan diálogos Reuniones Eso no va a cambiar La ONU lo ratifica El mundo lo sabe Por todas las denuncias Que han llegado Sobre lo de humanidad En nuestro país A lo que hoy resistimos A pesar de todas las circunstancias Que acontecen en nuestro país Que la democracia no está Es eso el dicta lo que hemos dicho Y es eso lo que señala el mundo Que bueno Que descubran Que el agua moja Pero Lo importante Como dije en un video anterior Lo importante es Que lo descubran Y esa era la información A estas horas del día Esto está pasando Para el dicta de Miraflores Y esto Es solo el comienzo Porque tenemos A Chile Y a Paraguay Para un siguiente video Que se lo tiene Al dicta de Miraflores Como a él no le gusta Y si llegases A este punto Te invito a compartir Multiplicar y extender A ser parte De esta hermosa familia Que todos los días Nos unimos más y más A ese llamado De libertad Bueno familia Y lo que siempre les digo Estoy orgulloso De lo bueno que haces Estoy tan orgulloso De tus capacidades De como has crecido Y te quiero invitar a algo A que Esté agradecida Esté agradecido Con lo que tienes Obviamente Sin descuidar el punto De crecer Y de mejorar Lo que tienes Pero lo que tienes Ahora Es muy valioso Cuídalo Disfrútalo Gózalo Vívelo Que es lo mejor Que puedes hacer Gracias Por llegar a este punto Por ser parte De esta hermosa familia Comparte Multiplica Extiende Suscríbete Y hasta una próxima